Hoy en SuiteBeta vamos a entender el ciclo de vida de un ViewController y vamos a aprender a liberar sus recursos cuando ya no los tenemos en la jerarquía de vistas. Como hemos ido comentando durante la serie de UIKit, un ViewController es la parte fundamental del framework UIKit. Para mostrar las vistas de nuestra app usamos ViewControllers y estos tienen un ciclo de vida, es decir, un ViewController aparece en el flujo de nuestra app, lo usamos durante un periodo de tiempo y cuando hemos dejado de usarlo, ya sea porque hemos navegado a otra vista de nuestra app, el ViewController se libera, también liberando todos los recursos que estaba consumiendo. Es muy importante dejar claro que un móvil tiene unos recursos limitados y uno de ellos es la memoria. Debemos entender este ciclo de vida e impedir que se genere RetimeCycles, ya que si nuestra app acaba consumiendo mucha memoria, el sistema operativo nos la cerrará de golpe, creando una mala experiencia para nuestros users. Hoy vamos a ver una serie de métodos que se ejecutan en el ciclo de vida de nuestro ViewController, pero antes apoya al canal suscribiéndote. De esta manera seguiré subiendo un vídeo nuevo cada semana con las últimas novedades de Swift, SwiftUI y Xcode. Como siempre, lo primero de todo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo en Xcode. Vamos a ver un ejemplo muy práctico. Creamos un nuevo proyecto y seleccionamos en Multiplatform iOS y Application App y le damos a Next. Aquí voy a escoger un nombre y muy importante aquí en Interface, hay que marcar Storyboard, ya que estamos utilizando el framework de UIKit y le damos a Next. Voy a crear mi proyecto en el escritorio y voy a hacer Xcode más grande. Fíjate que una vez creado nuestro proyecto, aparecen un listado de ficheros. Aquí vemos el AppDelegate, el SimDelegate y el ViewController. Nos vamos a nuestro ViewController. Voy a hacer un poquito más grande el código. Dentro de este ViewController vemos que es una clase y dentro de esta clase vemos que hay un método llamado ViewDeload y que se está haciendo un override, es decir, se está sobreescribiendo este método de aquí. Este método se le da de UIViewController, es decir, nuestro ViewController es una subclase de UIViewController. Podemos ver la documentación del UIViewController, para ello pulsamos Command Click y aquí le damos a Jump to Definition. Aquí dentro podemos ver una serie de inicializadores, propiedades y métodos que podemos sobreescribir cuando desarrollemos nuestra App y podemos ver por ejemplo el famoso ViewDeload, que es el método que tenemos en nuestro ViewController, es decir, volvemos a nuestro ViewController, es este de aquí. Pues bien, nosotros lo que vamos a ver hoy es una serie de métodos que se llaman durante el ciclo de vida de nuestro ViewController y uno de ellos es este, el ViewDeload, pero hay muchos más. Vamos a verlos todos por orden. El primero de todos que vamos a ver es el ViewDeload, ya que lo tenemos aquí y es el primero que se ejecuta. Este método se llama para notificar al ViewController de que su vista se ha cargado en memoria. Dentro de este método podemos añadir lógica, añadir subvistas, añadir constraints, etc. Más tarde crearemos un ejemplo real y veremos un ejemplo muy práctico. Voy a añadir aquí dentro un Print para que cuando compilemos nuestra aplicación ver el orden de secuencia de los métodos que vamos a añadir a continuación. Perfecto. El segundo método que se llama es el ViewWillAppear, es decir, voy a poner aquí ViewWillAppear y es este de aquí. Este método se llama cuando la vista está preparada y se va a mostrar en nuestro ViewController. Voy a volver a añadir otro Print para cuando compilemos ver cómo se están printando estos mensajes secuencialmente. Y este caso va a ser el número 2. Continuamos con el siguiente método que se va a ejecutar. Este método va a ser el ViewWillLayoutSubViews. Este método se llama para notificar al ViewController de que la vista está a punto de posicionar sus subvistas. Luego veremos un ejemplo real, pero para que te hagas una idea de cuándo se llama este método, imagina que creas una aplicación y rotas tu dispositivo, rotas tu iPhone, por ejemplo. Al rotar la vista del iPhone y ponerlo en lugar de vertical lo pones en horizontal, como las vistas se tienen que volver a redibujar y redistribuir por la vista padre, este método se llamaría, se triguearía. Luego veremos un ejemplo más en profundidad y se entenderá perfectamente. Voy a añadir otro print, como los de aquí arriba, y este va a ser el número 3. Perfecto. Vamos a continuar. Otro método es el ViewDidLayoutSubViews. Es decir, vamos a poner ViewDidLayoutSubViews. Este método se llama para notificar al ViewController de que la vista acaba de posicionar todas sus subvistas. Fíjate que este se llamaba antes de que pasara esta acción y este método se llama después de que ya haya pasado. Y justo voy a añadir otra vez otro print. En lugar de un 3, vamos a poner que este es el cuarto print que se printará por consola. Y vamos a continuar. Ahora toca el método ViewDidTapier. Este de aquí. ¿Cuándo se llama a este método? Este método se llamará cuando la pista ya se haya cargado en el ViewController y se esté mostrando al user. Fíjate todos los métodos que se han ido llamando hasta que finalmente la vista se está mostrando al user. Vamos a poner otro print. Y este va a ser el número 5. ViewDidTapier. Perfecto. Todo lo que hemos visto hasta ahora, todos estos métodos, son al cargar un ViewController. Es decir, cuando está a punto de presentarse o cuando se ha presentado. Pero también podemos controlar y ejecutar código cuando un ViewController esté a punto de desaparecer. Es decir, cuando vaya a desaparecer de la jerarquía de vistas. Cuando lo estemos dismiseando. Esto lo veremos a continuación en un ejemplo real. Pero imagina que dismiseas un ViewController de tu jerarquía de vistas. Entonces se llamaría al método ViewWillDisappier. Este de aquí. De esta manera se notificaría al ViewController de que la vista está a punto de ser eliminada de la jerarquía de vistas. Vamos a poner aquí otro print. Y por ejemplo voy a poner un 6. Y aquí sobre todo voy a updatear el nombre del print. Y voy a bajar un poquito. Y vamos a continuar. Y para finalizar, justo después de que se ejecute este método de aquí. Tenemos el ViewDidDisappier. Este de aquí. Fíjate que siempre seguimos el mismo patrón. ¿Qué quiero decir? Que primero por ejemplo ViewWill y después ViewDid. Esto también lo hemos visto aquí arriba con el layout. ViewWill y ViewDid. Vamos a continuar. Y voy a añadir aquí el print que le corresponde. Sería el número 7. Y sería del ViewDidDisappier. Vamos a compilar ahora. Y vamos a ver qué ocurre en la consola. Vamos a ver los prints que hemos ido añadiendo. Fíjate que el primero de todos es el ViewDidLoad. Que es este de aquí arriba. Después tenemos el ViewWillAppear. Que es este de aquí. Y después cuando se han seteado las constraints correctamente. Es decir que las subvistas se han posicionado correctamente. Y después el ViewDidAppear. Cuando la vista ya ha aparecido finalmente por la pantalla. Fíjate que estos dos métodos no los hemos podido probar. El ViewWillDisappear y el ViewDidDisappear. Para hacerlo debemos presentar primero un ViewController y desmisearlo. Este a ser el RootViewController de nuestra aplicación. No podemos hacerlo. Pero lo que podemos hacer es presentar un ViewController y desmisearlo. Entonces veremos cómo se llaman este método. Y seguidamente este de aquí. Para hacerlo vamos a añadir un UIButton a nuestro ViewController. Es decir nos vamos aquí arriba. Y voy a añadir un UIButton. De esta manera cerraremos el ciclo. Veremos desde que se carga nuestra vista en memoria. Hasta que es completamente desmiseada de la jerarquía de vistas. Voy a crear el UIButton. Una vez creado nuestro UIButton lo que vamos a hacer a continuación es añadirlo a la vista del ViewController. Y esto lo podemos hacer aquí en el ViewDidLoad. Por ejemplo vamos a hacer una SubView de nuestro SweepetaButton. Y vamos a crear las dos constraints. Que van a ser muy simples. Ya que nuestro UIButton va a estar en el centro de la pantalla. Y para finalizar vamos a crear el método que le hemos especificado que se llamará cada vez que se pulse este UIButton. Cuando se pulse este button ¿qué va a pasar? Se va a crear una instancia de este mismo ViewController y se va a presentar. Y así tantas veces como pulsemos nuestro UIButton. Para ver que se está presentando cada vez un ViewController diferente podemos añadir un background color diferente. Vamos a crear un array de UI Colors. Y vamos a escoger uno de forma random. Para escogerlo de forma random podemos utilizar este método de aquí, el RandomElement. Si ahora compilamos y pulsamos nuestro UIButton vamos a ver qué ocurre. Nos vamos aquí y yo por ejemplo le doy al button de suscríbete a Sweepeta. Fíjate que han aparecido un montón de mensajes por consola. Voy a simplificarlo y voy a comentar los de los layouts. Es decir, no quiero que se muestren estos prints cada vez que hay un cambio en el layout de mi ViewController. Esto lo veremos un poquito más adelante. Vamos a ir a ver los básicos de que se presenta una View y desaparece la View. Fíjate, le doy a suscríbete a Sweepeta. Y ahora mismo ha aparecido un nuevo ViewController que es el ViewDidLoad y el ViewWillAppear y el ViewDidAppear. Si yo ahora mismo limpio la consola y tiro el ViewController para abajo vamos a ver qué ocurre. Se ha llamado el método ViewWillDisappear y a continuación el ViewDidDisappear. Vamos a volver a postrar un ViewController. Y todo correctamente, estamos viendo el ciclo de vida. Y fíjate que yo nada más tiro un poco el ViewController hacia abajo vamos a ver qué ocurre. Fíjate que se ha llamado al ViewWillDisappear, ya que está a punto de desmisearse este ViewController o no, ya que yo podría soltar ahora mismo y pararlo. Fíjate qué métodos se acaban de llamar. Si yo ahora cojo y lo desplazo hacia abajo del todo, se llama el ViewWillDisappear y el ViewDidDisappear. Es muy importante que entiendas cómo funciona un ViewController. Por eso estoy entrando en tanto detalle en el ciclo de vida de estos. Hasta aquí todo bien, pero ¿cómo podemos saber que después de haber desmiseado un ViewController se están liberando los recursos que estaba utilizando? Pues bien, podemos utilizar un método que igual que tenemos el init, tenemos un de init, que lo podemos utilizar por ejemplo aquí arriba. Este de init se llama cuando el ViewController ha sido liberado en memoria. Vamos a verlo. Después de añadir yo aquí el de init, voy a mostrar un print. De esta manera sabremos exactamente cuándo se está deinicializando. Y voy a por ejemplo poner este emoji. Si ahora compilamos y probamos nuestra aplicación, vamos a ver qué ocurre. Yo presento un ViewController y lo voy a desmisear. Fíjate que el de init no se está llamando, no se está printando por consola esta escoba de aquí. ¿Esto por qué está pasando? Pues porque tenemos un RetainCycle en nuestro código. Lo hemos añadido sin querer. Si no sabes lo que es un RetainCycle, lo explico en este vídeo súper interesante, el que te pongo por aquí arriba. Y te invito a que le eches un vistazo, ya que seguro aprendes cosas nuevas para tu carrera como iOS Developer. Lo que debemos hacer ahora es romper este RetainCycle y así liberar los recursos de nuestro ViewController. Para hacerlo yo ya tengo identificado dónde ocurre, es decir, dónde tenemos el problema. Tenemos que ir a la configuración esta de nuestro UI Button. Y aquí en este Closure tenemos que especificar que self sea weak. Y aquí dentro utilizamos un opcional. Ahora si repetimos el mismo proceso de antes, compilamos nuestro código y presentamos un ViewController, fíjate que cuando yo ahora dismissé, se ve claramente que se ha printado la escoba que habíamos puesto en el método del de init. Se está liberando correctamente todos los recursos que habíamos utilizado en ese ViewController. Esto es súper importante que entiendas que aunque se dismissé un ViewController, esto no significa que se estén liberando los recursos que estaba utilizando. Una vez hemos visto este ciclo de vida, desde que se muestra un ViewController hasta que se dismissé, vamos a entrar un poquito en detalle en los métodos que hemos comentado antes. Es decir, estos de aquí, el ViewWithLayoutSubViews y el ViewDidLayoutSubViews. ¿Por qué te los quiero explicar? Porque estos te pueden ayudar en un futuro a solventar algunos bugs. Y para solventar algunos bugs, primero tienes que entender qué pasa, qué ocurre aquí dentro exactamente para que se acaben llamando. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo y voy a ir aquí arriba y voy a crear una Constraint que lo que haremos es que en lugar de cuando se pulse el UIButton se presente un ViewController, cuando se pulse el UIButton se cambiará el valor de esta Constraint. Y verás como estos dos métodos son llamados. Por ejemplo, me voy justo aquí arriba y voy a crear una variable que se va a llamar ButtonContraint. Y va a ser un opcional. Perfecto. Ahora voy a modificar el ViewDidLoad y voy a sacar esta Constraint de aquí. Y se la voy a asignar a la variable que acabo de crear. Fíjate que ahora yo puedo utilizar esta variable, esta propiedad, aquí dentro. Y más tarde lo que voy a hacer es que en lugar de llamar a este método del PresentCurrentViewController, voy a llamar a un self.ChangeConstraintValue y este método lo voy a crear justo aquí abajo. Justo cuando se pulse este Button voy a borrar la Constraint que le había añadido antes, que era la de ButtonConstraint y voy a modificar esta Constraint. Quiero que esta Constraint se posicione más abajo de la vista. Para ello puedo copiar esta Constraint de aquí arriba, la que teníamos, y añadirle una pequeña constante, por ejemplo, de 100. Finalmente, ¿qué hago con esta Constraint? Se la vuelvo a añadir a las Constraints de la vista. Aquí pongo un force on grab y vamos a continuar. Perfecto. A continuación, antes de compilar, voy a descomentar estos dos métodos, ya que se van a llamar cuando pulse nuestro UI Button. Voy a compilar la aplicación y vamos a ver qué ocurre. Perfecto. Ahora mismo se están presentando los mensajes que ya teníamos y si le doy a suscríbete a Subbeta, vamos a ver cómo el UI Button cambia la Constraint y se posiciona más abajo. Fíjate que se ha posicionado más abajo y se ha llamado a los métodos que te comentaba. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en la UI. Las subvistas se han tenido que posicionar. En este caso, el UI Button. Si vuelvo a pulsar, se va llamando a los métodos que acabamos de descomentar. El ViewDidLayoutSubViews y el ViewWillLayoutSubViews. Fíjate que si yo ahora borro los mensajes en consola y roto mi device, fíjate que se está llamando también a estos dos métodos. Hoy hemos aprendido el ciclo de vida de un UI View Controller. Es importante tener esto en cuenta para crear apps que sean eficientes y vaya liberando los recursos que ya no necesitan. Hemos aprendido a usar los métodos que se llaman para cargar la View y también los métodos que se llaman cuando la View va a desaparecer de la jerarquía de vistas. También hemos visto dos métodos que se llaman cuando las subvistas de una View se tienen que redistribuir en la vista. Esto hemos hecho varios ejemplos. Uno con Constraints y el otro rotando un dispositivo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.